La Hora de la Paz Juntos Ahí estoy Está confundido No pasa chico ¿Se alcanza? Hacemos el grave si quieres, vamos a hacer el ejercicio A ver que sale Deja Si Giramos hacia el centro Giro Ahora si Vale Un poquito 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 Uno Un poquito Eco Un poquito Gracias por ver el video.